Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en ser informado sobre nuevos vídeos. Emocionante confirmación de Demet Ozdemir para el nuevo proyecto. No olvide ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Can Yaman y Demet Ozdemir, los nombres más queridos y seguidos del mundo de las revistas, se preparan para reencontrarse con sus fans con un nuevo proyecto. El dúo ha dado el visto bueno para protagonizar la serie de una prestigiosa productora con sede en Italia. La unión de Can Yaman y Demet Ozdemir, que cuentan con un gran número de seguidores tanto en Turquía como en el extranjero, ha sido acogida como un acontecimiento muy esperado en el mundo de las series. Aunque aún no se han aclarado los detalles del proyecto que lleva el nombre de las estrellas, la unión de este dúo del mundo de las series ha conseguido entusiasmar a los espectadores. Can Yaman y Demet Ozdemir ya se habían consolidado en el corazón del público como un dúo de éxito en series tan populares como Erkenzikus y Plenilunio. El hecho de que vuelvan a reunirse en el mismo proyecto ha colmado de alegría a sus fans. Demet Ozdemir ha declarado, la oportunidad de volver a reunirme con Can me hace muy feliz. Creo que cumpliremos las expectativas de los espectadores. Espero que este proyecto esté lleno de buenos recuerdos para nosotros. Asimismo, Can Yaman declaró, siempre ha sido un placer trabajar con Demet. Estoy impaciente por participar en un proyecto tan hermoso en Italia, declaró, expresando su entusiasmo por el proyecto. Los responsables de la productora de la serie declararon que, con la mención de los nombres de Can Yaman y Demet Ozdemir en el proyecto, se produjo una gran interacción en las plataformas de las redes sociales. Los fans del dúo compartieron su alegría de que sus actores favoritos vuelvan a estar juntos delante de la cámara. Especialmente los fans italianos esperan con impaciencia que la serie se desarrolle en los bellos escenarios de Italia y que Can Yaman y Demet Ozdemir vengan a su país. La información sobre quién se sentará en la silla del director, los detalles del guión y otros datos sobre el reparto aún no se han anunciado oficialmente. Sin embargo, es seguro que el proyecto atraerá mucha más atención con la participación de dos grandes nombres como Can Yaman y Demet Ozdemir. La química y las dotes interpretativas del dúo parecen candidatas a aumentar aún más el interés por el proyecto. Se espera que la serie, cuyo rodaje está previsto que comience en Italia, sea seguida por una amplia audiencia en Turquía. Teniendo en cuenta que todos los proyectos en los que participan Can Yaman y Demet Ozdemir atraen una gran atención, esta nueva serie podría alcanzar el mismo éxito. Por ello, la aprobación de Can Yaman y Demet Ozdemir para la nueva serie de producción italiana ha creado una gran alegría en el mundo de las revistas. El hecho de que el dúo vuelva a ponerse delante de la cámara entusiasmó tanto a los aficionados turcos como a los internacionales. Aunque se esperan con impaciencia los detalles de la serie, se espera que este exitoso dúo vuelva a alcanzar un gran éxito con la energía y la pasión que aportan a la pantalla con su interpretación. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós. ¡Gracias!